Polinesios, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, nosotros estamos grabando muchas cosas súper increíbles para ustedes, pero no olviden votar, así que deslicen esta pantallita para que vayan a votar todas las veces que ustedes quieran por los Kichu Sours porque esta familia está nominada. ¡Sí! ¡Ya nos vamos! ¿Estás feliz, hermana mía? Sí, porque voy a ver a los polinesios. ¡Sí! Polinesios, quiero que vean dónde estamos. ¡Tutú! Estamos en el teatro, vean, está totalmente vacío y mañana va a estar lleno todo esto, ¿verdad, hermanos míos? ¡Ya los quiero ver! ¡Los esperamos! Polinesios, ya estamos en maquillaje. ¡La, la, la! El elevador suena por a mí. ¡Están peinándome! Polinesios, estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a grabar varias cosas de Kichu y todavía falta esta coleta. Polinesios, son casi las 2 de la mañana y apenas estamos saliendo de ensayos, de verdad, el día de hoy estemos súper pesados, pero mañana va a estar increíble. ¡Ya queremos conocer a muchos polinesios! ¡Los vemos en los Kichu Sours! ¡Ay, no! ¡Está brillando la luz! ¡No! ¡La cara! ¡Ahí está! ¡Ay, qué bien se ven! Polinesios, nos acabamos de meter en una tienda súper extravagante, vean, tú, 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 y que está ahí... ¡Uy! ¡Ay, no te pases! Polinesios, vean esto. ¿Estamos yendo? Lo van a necesitar para el siguiente vlog. ¿Es en serio? Buenos días, mis hermosos polinesios, aquí todavía es tempranito, Karen aún no se despierta, Rafa está allá, Toman 12 fotitos, vean que hermoso Y quiero desearles un hermoso día Los amo muchísimo Gracias por ver el video